Música Bueno, amigos, les quería recomendar algo. Mojarra Sariel, zona sur, si te vas para Ruta 2, Benítez a Tejerrey Club, para donde te vaya. Mirá, mirá la cantidad de mojarra que trae una bolsa de mojarra Sariel, lo tenés en Einstein 4270 Quilmes, lo llamás, si no al celular, 11, 63, 11, perdón, 66, 35, 88, 13, y bueno, mirá, le llevas esta mojarra, mirá lo que es, acá le va a ver, va así, más de 100 mojarras, más de 100 mojarras, pero lo importante es que están tan sanas, ves, que no hay ninguna muerta, mirá, ningún pescadito muerto, Están todas, todas muy vivas, y mirá, mirá lo que te da esa mojarra, eh, vamos a empezar de menor a mayor, tenero, Con esta mojarra, Ariel, pescás. Gracias Ariel, por apoyar a Cipesco Mejor, y bueno, te dedicamos a todos estos pescaditos, que recién empezamos a pescar. Chau, Ariel, un saludo para Ariel. Chau, Ariel, muchas gracias, Ariel, muchas gracias. Mirá lo que estoy viendo, bludo, mirá que pescado, hermoso. Escuchá, colombico, no gasten tanta plata, un motor de plástico, un, dos plomos, así al animal, 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 al pescadito. Mirá, y salió un magre, espectacular. Mirá, que pescado. Mirá que pescado. Mirá que pescado. ¿Y ahora? Sí, me lo sentimos. ¿Cómo hace una muestra? ¿Ves? 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 28. 28 de septiembre. Miren cómo está enfurecido todo. La pescadito que haga la pescadita. ¿Ves? ¿Ves? La pescadito que haga la pescadita. ¿Ves? 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 No, 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 no. Muelle vacío. Eh, no, no. Sudeste. Llovita que moja. Pero eso no, no. Sí. Sí. Acá bajo la lluvia, incrementa del tiempo, pescarra de cruz siempre paga, venga Este lo tiene atado acá, ¿qué tenemos caretá? Tenemos un bagro amarillo Arriba, aquí arriba, arriba Sigue el bagro amarillo Regaleo para los otros Dale Agarre Ahí está Le salvé la vida, le salvé la vida Seguimos pescando muchachos, vamos Vamos, vamos, la pesca está Seguimos en el pescarra del club, amigos Mirá, mirá que pescarra hay Dale, bajale Bajale, bajale Bajale, bajale A fondo Caña a 2 metros 10 Carnada blanca, no sé si se escucha ahora, grito porque está terrible Pero bueno Pero bueno, ¿siguen saliendo los pejeros ahí? Sí Muy bien Seguimos todos los pejeros Seguimos pescando, no sé si la cambia Ahí está Vamos a levantar A flote A flote A flote A flote A flote Seguimos pescando Seguimos pescando Seguimos pescando el club. Lluvia, viento, frío. Espera, mirá lo que tenemos acá en la caeta. Levanta, lado de blanco, mirá. Mueche vacío, mucho frío, mucha lluvia, pero bueno, acá estamos. Esa. Tiraba, ¿no? Sí, que me aflojó toda la leña. Mirá. Hermoso pescado, ¿eh? Vamos, vamos a seguir tocando. Ah, sí, tocando. Feliz día a todos, muchachos. Buenas noches. Gracias. 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 Gracias.